Para un centro hospitalario, a dar la insistencia médica. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Eso tiene el show para acercarla. Pone la cámara, acercé con la cara. Aquí, no ves, se ve el estado muy débil en que se encuentra Iris Tamara Pérez Aguilera. Alguien con los pies, pon la verdad. Que va a ser conducida a un centro médico, producto de una huelga de hambre que está haciendo reclamo por su hermano... ...emano Mario Pérez Aguilera, que está siendo torturado en el área de severidad incrementada del PREI. Aquí se demuestra la naturaleza totalitaria fascista del régimen de Fidel Castro. Se responsabiliza el gobierno de Fidel Castro, por lo que a Iris Tamara Pérez Aguilera le puede acontecer. Ellos son los culpables de esta situación, ellos son los que la pueden solucionar. Y, se reitera, se responsabiliza el gobierno de Fidel Castro a la dictadura castrista de lo que le pueda acontecer a Iris Tamara Pérez Aguilera. Los demás huelguitas permanecerán aquí y nada nos va a hacer cambiar de esta protesta. Vamos a seguir adelante. Y el gobierno cubano va a tener que darle una solución a este problema, a esta problemática que se está presentando aquí. Quiero que todas las personas que en un futuro puedan ver en estas imágenes, cómo se ve la naturaleza fascista del régimen fascista de Fidel Castro, que Iris Tamara Pérez Aguilera puede morir y sin embargo ellos no dan una respuesta a una demanda tan justa y que está en sus manos, por eso lo va a hacer. Aquí vemos cómo sale el carro, donde va a ser conducida a un centro hospitalario, para que... Dile que el chofer lleva la puerta abierta de pared. Tierra la puerta. Aquí vemos cómo va a ser esta salvada Iris Tamara Pérez Aguilera y se responsabiliza nuevamente a la tiranía de Fidel Castro, por lo que ahí... Un momento. Yo me retiro, yo no me voy a hablar de un asesor. Ya yo me retiro para mi casa. Me siento bastante débil, pero fuerte de espíritu. Pero ya yo no voy a seguirme, no voy a permitir que me sigan a disfrutar por ese suelo y yo me he ido para mi casa. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento.